Get ready with me, vamos a hacer una rutina y algo más en este viernes santo Esto empezó con una ducha, dientes, rutina de cuerpo, pero ahora vamos a la rutina de la cara Si querés la rutina de cuerpo, dejame acá un comentario Empecé con el gel espumoso, que es de cuerpo y cara, de Natural Look Que tiene niacinamida al 10, tiene mandelico al 8, tiene aloe vera pepino y palta Con esto me lavé la carita Ahora voy a pasar a usar dos productos de The Minimal que son espectaculares Tanto la esencia de centella niacinamida y vitamina B5 Como su suero para lo que es hiperpigmentaciones, manchas o sacné Que eso es lo que estoy trabajando También tiene niacinamida tranexámico, ácido cóyico La verdad que este suerito está siendo salvador para mí Pero la esencia también es muy buena Y si quieren saber más, hay reseña de los dos Ahora me estoy aplicando la emulsión de vitamina C, niacinamida y ácido salicílico De Garnier, esta además tiene FPS 30, pero igual me voy a poner protector solar Así va quedando mi piel, acabo de ponerme el Ubi Defender Fluido de L'Oreal Que es súper fluido, hay reseña, este es el tono medio, matecito y seguimos Y así les aparezco ya, un poquito más tuneada Usé el corrector Pro Yaluron de Hydraet El Lasting Fix Polvo Volátil de Meli De la paleta All Day Glowy Me puse el rubor, esta paletita es de todo moda El rubor tiene un color divino La tinta, que en realidad es más un gloss con color O un bálsamo con color diría yo Chef Kiss, hay reseña de estas cuestiones Y también la máscara de pestañas de Melu Que es de Ruby Rose Y les voy a mostrar un poquititito Mini reseña dentro de el Get Ready With Me Melu trae tres máscaras nuevas Esta es la que más se parece a cepillos que conocemos como el de la Sky High Miren lo que es el cepillito Te deja las pestañitas así Las tres máscaras son efecto tubing Me manché ahí un poquito Pero no se preocupen que se sale bárbaro Y están buenísimas Si querés reseña de estas tres preciosuras Déjamelo acá escrito también que te voy a estar leyendo Antiojos, matecito, este loquete Simple, sencillo, rutina, protegida Me voy y disfruta de este film de X, XL Y te leo acá abajo Mua